Esta fue una de las averías que se reportaron. Este video fue captado frente a Copelianza en San Isidro de El General y es producto de las lluvias de esta tarde que se generaron por un fenómeno que se dio en el fallo de varios equipos, salida de circuitos y en los transformadores. Según explicó el jefe del Instituto Costaricense de Electricidad en Pérez de León, José Rivera, se reportaron averías importantes en sectores por los tribunales de justicia, calle El Comercio y barrio Boston. Las cuadrillas de la institución trabajaron para restablecer pronto el servicio en las ciudades de San Isidro de El General y varios aledaños. Recuerde que cualquier reporte de avería lo puede hacer al 1026.